Ahora que tanto se habla de deslocalización de las empresas y de las industrias, conviene dar un repaso a los factores que intervienen en la decisión de situar una actividad económica en un sitio o en otro. Hoy los profesores de Geografía Humana de la UNED nos proponen analizar uno de ellos, el transporte. La profesora María Pilar Borderías nos introduce en el tema y nos presenta a sus compañeros de asignatura. Buenos días. Hoy vamos a dedicar este programa a un factor que interviene en la organización del espacio geográfico, el transporte, y lo haremos poniéndolo en relación con la localización espacial de las actividades económicas. Para ello, nos hemos reunido en este estudio los profesores del equipo docente de la asignatura Geografía General Humana, la profesora María José Aguilera. Buenos días. El profesor José Miguel Santos. Buenos días. La profesora María Eugenia Prieto. Buenos días. Y quienes habla, María Pilar Borderías. La geografía económica ha estudiado los factores que determinan la distribución de las actividades económicas en el territorio y se ha preocupado por explicar las causas que favorecen su localización. Entre estos factores, el transporte es fundamental tanto para la provisión de las materias primas que se necesita para la producción, como para la distribución de los productos elaborados o para proporcionar una accesibilidad a los servicios. Ahora bien, a lo largo de la historia ha tenido mayor o menor peso en la localización de las actividades económicas, como es natural, según fuera el tipo de transporte y el elemento a transportar, como iremos viendo a lo largo del programa de hoy. ¿Qué os parece si comenzamos explicando por qué es importante el transporte en la localización de las actividades económicas en el territorio? Las actividades económicas tienen como objetivo la producción de bienes o de servicios para lo que precisan desarrollarse en un espacio concreto. La localización elegida para ello depende de numerosos factores, uno de los cuales es precisamente el transporte. En un marco de economía de mercado, como el que vivimos, cuando una empresa, del tipo que sea agraria, industrial o de servicios, selecciona un lugar como sitio donde ubicar sus factorías productivas o las instalaciones para la distribución de bienes y servicios, tiene en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, la disponibilidad y coste de mano de obra. En general, se busca lógicamente disminuir los costes de fabricación, eligiendo aquellos lugares de bajo nivel salarial y de escasas exigencias y reivindicaciones. Otro factor a considerar sería la disponibilidad y coste de suministros y recursos. Las empresas pertenecientes a ciertos sectores tienen muy presente el coste de las materias primas y demás suministros empleados en su proceso productivo, ya que es un factor clave a la hora de situar sus instalaciones. Otro elemento clave, la proximidad del mercado, o sea, a los clientes a los que va dirigido, bien sea el bien fabricado o el servicio que se ofrece. Y luego, otro conjunto de factores, como pueden ser la existencia de terrenos, edificios, infraestructuras, así como otros muchos de carácter legal y político, como pueden ser los impuestos, subvenciones, incentivos fiscales, etc. Pues bien, una vez considerados todos estos factores, es muy importante tener en cuenta la distancia geográfica que existe entre el lugar seleccionado como óptimo y el acceso a los sitios de ubicación de las materias primas, del mercado de mano de obra o del consumo, para que el coste de desplazamiento de dicho sitio sea el más reducido posible. Es entonces cuando debemos tener muy en cuenta el transporte. Cualquier empresa que decide situar sus operaciones en una ubicación determinada debe asegurarse de que en la misma existan los diferentes medios de transporte que necesita y a un coste asequible para la compañía. Sin duda, la distancia ha sido un problema que el hombre ha tenido que resolver en todas las épocas y que en relación con la localización de las actividades económicas ha dado lugar también a muchas teorías. ¿Qué dicen estas teorías al respecto? Se han desarrollado muchas teorías desde muy antiguo. Fíjate que Catón, que vivió entre 234 al 149 a.C., ya decía que influía en la disposición de los usos del suelo. Exactamente decía, así los huertos, los regadíos, los secanos, los pastos y los bosques productores de leña y carbón tendrán una superficie suficiente para que la cantidad de energía invertida en el desplazamiento para llegar allí y en los procesos productivos no supere la energía obtenida en forma de producción. Pero esta disposición de los cultivos en torno a la aldea alcanzó el grado de modelo teórico gracias a la formulación que hizo Fontinen en su obra El Estado Aislado en 1826. La teoría de Fontinen dice algo que hoy nos parece tan sencillo como que los cultivos se localizan y distribuyen en función de su rentabilidad y que ésta depende la distancia al mercado por su incidencia en el coste de transporte. En 1885, Rabenstein, estudiando otro aspecto geográfico muy diferente, como es el de las migraciones, resume en doce las leyes de la migración y de ellas cuatro se refieren a la influencia de la distancia y el transporte. Más tarde surgieron la teoría y los modelos de localización industrial. Seguramente el modelo más conocido es el de Alfred Weber, que hizo en 1909. Su teoría parte de una serie de consideraciones entre las que destaca ésta. La necesidad de transporte de materias primas o de productos acabados se valora por costes variables en función de la distancia y del peso de la mercancía. Habría que considerar también el precio del transporte hacia o desde el centro industrial. Precisamente de este modelo se critica su parcialidad porque sólo incluye los costes de transporte como factor. En la teoría de la localización de las actividades comerciales se señala que los factores básicos de la localización comercial son el volumen de la población, el nivel de renta de ésta, la accesibilidad y la facilidad de transporte. Más tarde, la teoría de los lugares centrales, elaborada por Cristal en 1933, define emplazamiento cuya función es la provisión de bienes y servicios a una población dispersa alrededor de ésta. En uno de sus dos conceptos fundamentales, población umbral y alcance o difusión de un bien, este último dice, cada bien o servicio tiene un alcance coincidente con la distancia máxima que la población está dispuesta a recorrer para obtenerlo. Así que, como ves, hay muchas teorías que hablan de la distancia. Sí, sin duda estos modelos clásicos que nos acabas de mostrar fueron unos grandes referentes de la localización en función de la distancia. Además, en unas épocas en las que se contaba con la presencia de distintos tipos de transporte. ¿Cómo evolucionó la importancia de los transportes en la localización de las actividades económicas, María Eugenia? Bueno, un ejemplo que ilustra muy bien cómo ha evolucionado es el de la localización industrial. Si pensamos en los comienzos de la revolución industrial, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, veremos que el escaso desarrollo de los medios de transporte condicionaba enormemente la localización de las industrias y, por lo tanto, lo que se buscaba era la mayor proximidad a las materias primas. En esa época, los ríos y canales navegables jugaban un papel importante porque permitían transportar materias primas y también mercancías. Pero un hecho muy significativo en la evolución del transporte tiene lugar con el desarrollo del ferrocarril, pues permite una mayor flexibilidad a la hora de elegir el lugar en el que establecer las industrias de transformación, hacia donde pueden transportarse las materias primas con mucha mayor facilidad. Luego vendrá el automóvil y el desarrollo de los sistemas de vías de comunicación que, como ya sabemos, contribuyen notablemente a descentralizar la industria en todo el territorio. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, asistimos al desarrollo de las redes de tecnocomunicación, que da lugar a nuevas formas de gestión de bienes y servicios, favoreciendo todavía más la autonomía en la localización de las industrias. Realmente es interesante ver cómo cada tipo de transporte favoreció un tipo de localización creando, además, unos paisajes muy concretos, bien en torno al ferrocarril, a las ciudades, a los ríos o a los puertos. Por ejemplo, en los puertos se crearon unos paisajes complejos de alta densidad, pues allí se localizaron grandes industrias como la sinerúrgica, la construcción a barros, los complejos petroquímicos. Y todo ello, además, tenemos que tener en cuenta que iba unido a la actividad pesquera y a la actividad comercial. Pero la verdad es que estos paisajes han cambiado mucho y con una evolución muy desigual. Por ejemplo, tenemos que algunas líneas ferroviarias utilizadas por las industrias se han desmantelado ya y se han adaptado como unas vías verdes. También puede ser el caso de los puertos. Mientras que unos mantienen aún un evidente dinamismo, otros se vieron muy afectados por los procesos de reestructuración productiva de los sectores siderúrgico y de la construcción a barro. Y es que los sistemas de producción, la tecnología y los transportes han evolucionado mucho y han llevado a nuevas pautas de organización espacial de la industria. Y esto, tal vez, me lleva a preguntaros, ¿cuáles son las nuevas pautas de localización de las actividades en relación con el transporte? Pues mira, en el momento actual, otras tendencias de signo contrario a las tradicionales están dejando sentir sus efectos favorecidas por la mayor versatilidad de la energía y de las comunicaciones y, en el caso que nos ocupa, por la pérdida de importancia del transporte como factor limitativo de la localización industrial. Esta realidad explica que, muchas empresas buscan un emplazamiento cada vez más periférico en la gran ciudad. En ocasiones, ello se traduce únicamente en proceso de descentralización hacia los suburbios. En otros casos, la nueva localización industrial traspasa incluso la barrera gravitatoria de la gran aglomeración urbana hacia ciudades de tamaño inferior e incluso hacia zonas rurales por un sinfín de factores que abaratan la producción. Desde mano de obra y de recursos naturales abundantes y baratos, la presencia de sueldo urbanizado de reducido precio, subvenciones o exenciones fiscales, falta de controles urbanísticos, buena comunicación por carretera y un largo etcétera. Actualmente, se está produciendo, además, en un gran número de países, un nuevo fenómeno que se conoce como deslocalización industrial, que está atrayendo hacia países subdesarrollados o en vía de desarrollo una parte importante de la industria de los países más desarrollados. La deslocalización constituye uno de los pilares del proceso de globalización. Las grandes compañías traspasan actividades de menor valor añadido a países con costes salariales más bajos, donde se ofrecen ventajas fiscales, subvenciones, etcétera, con objeto de obtener mayores beneficios, mientras mantienes en los países de origen los procesos más críticos y especializados. Bueno, pues, todo lo dicho hasta el momento, vemos que el concepto de superar distancias y costes es importante para la localización de la actividad del sector secundario. Y, si nos centramos ahora en el espacio comercial minorista y en otros servicios urbanos, encontraremos que se introduce el concepto de accesibilidad ligada al transporte. ¿Qué incidencia tiene el transporte en la localización de estos servicios, María José? En el espacio comercial minorista y en otros servicios urbanos, es importante el concepto de accesibilidad ligada al transporte. La productividad del comercio minorista depende, en gran medida, de su localización, aunque no todos los artículos de venta poseen el mismo umbral de población mínima. Aquellos lugares más fácilmente accesibles han sido los privilegiados para su instalación. No es de extrañar, pues, que el centro urbano, lugar de máxima accesibilidad de la ciudad, al ser el área de mayor convergencia de población, sea el área más codiciada para la ubicación de este importante sector económico. El CBD, o Distrito Central de Negocios, es el lugar donde predomina el comercio al pormenor, la distribución de bienes o servicios y las actividades burocráticas. Viene definido por distintas características, pero la primera y principal es la accesibilidad. La localización de otros servicios urbanos depende de si son creados por el mercado o por decisiones políticas. Las oficinas, los despachos, las consultorías, etcétera, se localizan en el centro, aunque con el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la comunicación y de la información, así como con el crecimiento de las redes de transporte, también se han descentralizado, como señalaban mis compañeros anteriormente. El desarrollo del automóvil ha hecho posible la existencia de comercios en las áreas periféricas, con grandes centros comerciales e hipermercados. Por eso, hoy en día, uno de los elementos socioeconómicos que incide directamente sobre los hábitos de compra y sobre la elección del establecimiento comercial es el grado de motorización de una sociedad y el desarrollo de los servicios públicos de transporte, aspectos que tienen gran influencia en las pautas de movilidad y, con ello, en la accesibilidad. En los últimos años en que la economía se mueve en un mundo global, el transporte sigue teniendo el papel de optimizar las actividades de producción y distribución. ¿Cuál es su importancia en este momento? Pues el transporte sigue teniendo efectivamente un papel fundamental. No olvidemos que la globalización se basa justamente en la movilidad de personas, de bienes y de información. En este contexto, por ejemplo, podemos destacar los grandes avances tecnológicos que han permitido aumentar la velocidad y también la capacidad de carga de todos los tipos de transporte, marítimo, aéreo y también terrestre. Sin embargo, existen profundas diferencias en el mundo relacionadas con el desarrollo económico de las distintas regiones donde encontramos espacios muy conectados a través de las vías de transporte y de comunicación y otros con grandes problemas de articulación. Evidentemente, la evolución de los transportes y sus infraestructuras y el desarrollo de las comunicaciones han dado lugar a cambios en las pautas de localización. No en vano, la participación de los cortes de transporte en los costes totales de producción y distribución ha disminuido notablemente desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Pero aún así, las teorías más modernas siguen considerando unas tendencias de localización relacionadas con los costes de transporte. Bueno, pues llega ya el momento de concluir este programa en el que hemos visto la importancia del transporte en relación con las actividades económicas pero hay que decir que también la tiene como elemento estructurador de la ciudad. Pero esto ya lo dejamos para otro programa pues hoy tenemos que despedirnos y esperamos que los puestos hasta aquí haya sido de su interés. Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Buenos días.